Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Martínez Walter Pero me puedes decir, Phonics, ahora este video se trata, vamos a reaccionar al programa que fue de antaños en El Salvador Donde salían unos payasos, donde salía Chirajito, Tío Periquito, Cocolito Vamos a reaccionar a Jardín Infantil de El Salvador Vamos a ver como eran las dinámicas antes de los payasos Vamos a ver como era el programa, vamos a ver todo eso aquí en este nuevo video Aquí en tu canal Aventureros Cristianos 503 Activa siempre la campanita para que estés pendiente de mis videos Activa la campanita y dale un like a este video y compártelo, será de mucha bendición Y démosle con todo en un nuevo video Ahorita como dijimos en la introducción vamos a reaccionar a Jardín Infantil Este programa que es Recuerdos de Antaño Si tú estás en Estados Unidos o en otro país y nunca vistes Jardín Infantil No tuviste infancia Hoy vamos a reaccionar como dijimos en la introducción a Jardín Infantil Y corre video Somos los personajes que llevamos alegría A toditos los rincones de mi tierra en Salvador Rontino, Chiralito, Pizarrín y Tío Peritito Todos de Jardín Infantil Somos los personajes que llevamos alegría A toditos los rincones de mi tierra en Salvador Rontino, Chiralito, Pizarrín y Tío Peritito Todos de Jardín Infantil Ya vieron que bonito es ganar premios aquí en Jardín Infantil Bueno pues ya saben Díganle a sus maestros que vengan a traer un formulario y después los invitamos El que está hablando es Cocolito Cocolito es un personaje de El Salvador Que tiene un circo Y tiene varios programas Y también transmite en vivo en su página Tiene una página en Facebook Que la pueden buscar como Cocolito Él comenzó aquí en Jardín Infantil Comenzó con Chirajito y Tío Peritito Ellos hacían unos programas infantiles para niños A mí me gustaba como los hacían Porque eran dinámicos Eran para niños Eran educativos a veces Me gustaban, no eran vulgarles Pero los niños se divertían con dinámicas Amiguitos no se muevan Porque dentro de un momentito regresamos con más De nuestro programa Jardín Infantil Amiguitos y con estos aplausos seguimos con Oye Pizarrín que estás haciendo Hay que mantener siempre haciada la casa Y donde uno está con niños Para que se mantengan saludables Para que se mantengan saludables Bueno entonces sigue trapeando Después me va a remar por acá Y me reconoce El que está ahí barriendo es Pizarrín Es un payaso de antaño El Salvador desde antes Se llama Pizarrín Yo creo que ella falleció Que descansa en paz Ese payaso era Pizarrín Ya Pizarrín Pizarrín Entonces canciona felicidades Ay que lindo me veo verdad Ese es mi nuevo look Ya van a ver que los niños ni me conocen Hola niños Hola ¿Me conocen? Sí Qué raro ¿Me han visto en la tele? Sí Entonces sí me conocen Para ustedes el gran Luis Miguel Aplausos Aplausos El aplauso para nuestras amiguitas A mí me gustaba este programa Porque hacían dinámicas de niños Hacían canciones infantiles de niños A mí me gustaba Si tú estás en el extranjero Y nunca viste Jardín Infantil Te quiero decir que no tuviste infancia Me acuerdo yo que Yo miraba Les confieso Yo miraba ese programa Jardín Infantil Mi mamá me daba dinero Antes estaba el Colón Me acuerdo que iba a comprar Churros Iba a comprar unos glupis Los glupis son unos volados Que se estiraban Me acuerdo con eso Y con un Colón Compraba bastantes cosas Ahora aquí actualmente Está el dólar en El Salvador Pero antes Era el Colón La moneda oficial de El Salvador Y me acordaba Que yo miraba ese programa Y me gustaba Como ese programa Me divertía Y como las dinámicas Cada dinámica de cada niño Cada payaso era creativo Me gustaba ese programa A mí Jardín Infantil Y ya estamos Mira que belleza Como que soy gallina revolcada Y en esta mañana Estamos acompañados Por todos los hijos Del personal Del Estado Mayor Presidencial Aplauso por esos chicos Bonitos Y vamos a llamar también A José Marcos Cañengues Israel Antón Hurtado Y a Kevin Hurtado La Feria de Cepillín Aquí están ya Nuestros amiguitos Música A mí me gustaba Este programa también Porque hacían dinámicas Infantiles Sin nada de violencia Sin nada Todo creativo Todo para que los niños Se gozaran Para que los niños Se divirtieran Y el niño que ganaba Se ganaba un premio Se podía ganar Una niña Se podía ganar una muñeca Un niño se podía ganar Un carro Porque cuando tú le das algo A los niños Ellos se emocionan Ellos se alegran Ellos hasta te pueden Querer bastante Porque te van a decir Ese señor Ese niño Ese señor Te van a decir Ese señor me regaló esto Es buena onda Es amable Tú Si Antes Nunca viste este video O está viendo este video Dale like Y compártelo A mí me gusta este video Que es Jardín Infantil Los aventureros cristianos Estamos reaccionando A Jardín Infantil Y también A ver A ver Tengo los premios Y ahora sí Van a ver a estos personajes Luzínse bailando El sharing de chocolate A mí me gustan estas canciones Ese es el cherry de chocolate Si nunca Escuchaste estas canciones O te acordaste El sapito El cherry de chocolate O En el bosque de la china No tuviste infancia Si nunca viste Jardín Infantil Y eres salvadoreño Y estás bien viejo Ya de edad No tuviste infancia Y no eres del salvador A mí me gusta este programa Porque Este programa A mí me gustó Porque es Jardín Infantil Si tú estás en Estados Unidos En Canadá Honduras Guatemala O donde estás Si eres salvadoreño De corazón Y te acuerdas De Jardín Infantil Dale like Y compártelo Y también me puedes regalar Una suscripción A mi canal Aventureros Cristianos 503 Estamos más pendientes En estos videos Nosotros vamos a subir reacciones Vamos a subir videos De viaje Vamos a subir videos De todo tipo Para estar entretenidos Un tiempo Y para que tú Te goces también Con nosotros Con nosotros Somos aventureros cristianos Bendiciones para todos Esta fue La reacción De Jardín Infantil De El Salvador Bendiciones para todos Hola Si este video Te gustó Dale like Y compártelo También te puedes Suscribir A mi canal Aventureros Cristianos Activa siempre La campanita Para estar más pendiente De nuestros videos Te va a caer Una notificación De nuestros videos Los otros Somos aventureros cristianos Y mi nombre Es Martínez Walter Pero también Me puedes decir Phonix Está más pendiente Vamos a estar Haciendo reacciones A otros videos Reacciones a football Reacciones a todo Lo que Se trate de videos Mi nombre Es Martínez Walter Acuérdate siempre Y activa siempre La campanita Está más pendiente De nuestros videos Y los vemos En otro video Chicos